Mi nombre es Carola José Antonio. Acá lo que estamos viendo es una variedad de tomate que edita indeterminada. Los productos que se han utilizado para este cultivo, Stimulation de base, como lo vamos a plantar junto con Bioforge, ¿no es cierto? Y después le hacemos por sistema de boteo un soft feed, ¿no es cierto? Y después, cada diez días, foliar un set que produce el jugaje que tiene esta plantación, la firmeza del cultivo, y bueno, es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? El agrado y la satisfacción que tengo yo con estos productos, que hace cuatro años que estoy utilizando, el logro ha sido siempre bien, con una gran producción.